El anime comienza con un hombre siendo examinado en un cuartel general, donde se ve que él está herido en la espalda. Según ellos, le han quitado una herramienta llamada Mecha Ude. Sin esa herramienta, los usuarios de Mecha Ude no podrán sobrevivir mucho tiempo. Sospechan que el atacante era un usuario de Mecha Ude del tipo Gusano. Como el atacante tiene como objetivo el Mecha Ude de otra persona, también asignaron a una mujer llamada Aki Murasame para proteger el Mecha Ude llamado Alma. El Mecha Ude es una mano mecánica que se adhiere al cuerpo del usuario y le da poder. En otro lugar, un chico llamado Hun Kagami es perseguido por algunos de los delincuentes de usuarios de Mecha Ude. Accidentalmente, Hun se encuentra con Aki, que es una usuaria gemela de Mecha Ude bastante famosa. Casualmente, Aki mueve a Hun detrás de ella y se enfrenta al grupo de delincuentes mientras lee un libro. Sin embargo, cuando uno de los delincuentes toca el pelo de Aki, esta saca su Mecha Ude gemelo. Y al instante, ellos también lo hacen para atacarla. Con facilidad, derriba a todos los delincuentes, lo que logra que el jefe de los delincuentes se sienta asustado. Mientras tanto, fuera del edificio, un chico llamado Ikaru Amatsuga observa a Aki en acción. Descubrimos que él es un usuario de Mecha Ude Alma. Al ver que Aki es atacada, Alma invita a Ikaru a ayudarla. Pero él se niega y opta por jugar con su móvil ya que para Ikaru, lo que le ocurra a Aki no es asunto suyo. Y piensa que es mejor volver a casa inmediatamente. Alma dice que Aki tiene una misión de protección. Y cuando Ikaru ve que el jefe de los delincuentes ha huido, Alma tira inmediatamente del cuerpo de Ikaru para perseguir al hombre. Ikaru y Alma siguen al hombre y le piden que se rinda. Pero ambos son derribados por el delincuente desde su moto. Poco después, Aki aparece y consigue detener la moto del delincuente. Luego de esto, le pregunta al hombre quién es el usuario de Mecha Ude de tipo gusano. Aki amenaza con matar a todos los miembros de su grupo, si este no dice la verdad. Pero el matón confiesa no saber a quién está buscando. Y agrega, además, que si lo supiera tampoco se lo diría. Al oír eso, Aki se enfada. E inmediatamente le lanza un container encima. Pero su Mecha Ude, en cambio, sujeta al container diciendo que el hombre realmente no lo sabía. Poco después, el Mecha Ude de Aki descubre que alguien está oculto cerca de la zona. Inmediatamente se acerca para ver quién está allí. Y resulta que esa persona es Hun. Aki le pregunta por qué los delincuentes iban tras él. A lo que este responde que tal vez le querían robar. Luego de esto, le pide a Aki que lo deje ir. Amablemente, Ikaru se ofrece a llevar a Hun a su casa. Pero este rechaza la oferta y cada quien se dirige por su camino. Al día siguiente, Ikaru duerme hasta tarde. Por lo que Alma le despierta bruscamente. Poco después, Aki aparece en la ventana de Ikaru. Para pedirle que vayan juntos a la escuela. Al llegar a la escuela, resulta que Ikaru y Aki están en la misma clase. Ikaru, que estaba sentado en la esquina de atrás. Parecía estar dormido y holgazaneando durante las clases de historia y cultura. Al ver eso, su amigo llamado Joe Shirano lo despierta. Poco después, alguien le lanza un papel. En el papel, Aki le solicita a Ikaru acompañarla en su misión. Después de la escuela, ambos van a un parque. Debido a que Aki quería seguir buscando al usuario de mecha U de tipo gusano. Y no pararía hasta encontrarlo. Mientras compra una bebida, Ikaru dice que su investigación sería más fácil si él no fuera con ella. A lo que Aki responde entonces que quiere encontrar al malo mientras cuida de Alma. Para así no convertirse en una niñera para Ikaru. Ikaru, que es demasiado perezoso para seguirla, pide permiso para ir al baño. Con la intención de convencer a Alma para huir. Después de esperar un rato, Aki se da cuenta de que Ikaru la ha engañado. Y se ha ido por el otro lado del baño. Por lo que inmediatamente se dispone a buscarlo. Mientras los busca, una persona con túnica se acerca a ella. Aki se sorprende cuando descubre que la persona es un usuario de mecha U de tipo gusano. Aki inmediatamente ataca a la persona. Y se sorprende cuando descubre que la persona es Hun. Ikaru, que estaba escondido, de repente recibe un mensaje de Aki. Pero el mensaje enviado por ella resulta ser un poco extraño. Ya que se trata de una amenaza de muerte. Poco después recibe una llamada de ella. Cuando contesta, resulta que su teléfono móvil ha sido robado por Hun. El usuario de tipo gusano. Peor aún, resulta que Hun ha tomado el mecha U de de Aki. Y amenaza con destruirlo si Ikaru no viene a verlo. También le pide a Ikaru que le entregue a Alma a cambio del mecha U de de Aki. Debido a que morirá en poco tiempo sin él. Se sabe que otros usuarios pueden morir al ser despojados de él. Porque la herramienta está pegada a partes del cuerpo. Mientras que Alma solo está adherida a la ropa de Ikaru. Poco después, un anciano llamado Ergis le llama. Y dice que ha encontrado el cuerpo de Aki y procede a examinarla. Ikaru pregunta por el estado de Aki. Pero a Ergis no le importa eso. Ya que solo se preocupa por la seguridad de Alma en este momento. También le pide a Ikaru que no actúe precipitadamente buscando a Hun. Además, le dice que se apresure a ir a su casa. Y que enviará a alguien para cuidar de ambos. Ikaru le promete entonces que no hará nada imprudente. Sin embargo, él sabe que no puede dejar morir a Aki así como así. Alma e Ikaru se apresuran al lugar acordado. En el lugar, Alma le pregunta a Hun cómo ha tenido el valor de hacerle eso a Aki. Por su parte, él admite que su deseo es obtener a Alma. También conocida como el brazo gatillo. Ya que se dice que el humano que consiga el brazo gatillo se convertirá en un superhumano. Luego de decir esto, Hun ataca a Ikaru usando su gusano. Por lo que Alma también incita a Ikaru a atacar. Por suerte, logra esquivar todos sus ataques. Ikaru intenta contraatacar. Pero la defensa del Mechaude del tipo gusano es difícil de penetrar. Con arrogancia, Hun acota que si Alma es utilizada por un cobarde como Ikaru, entonces el legendario Mechaude no sería nada. Sintiéndose menospreciado, se enfada. Y vuelve a atacar hasta que consigue suprimir a Hun. Sin embargo, el Mechaude de tipo gusano permite al usuario extender el efecto para crear su propia área. Y luego encerrar a Ikaru en ella. No solo eso, también puede generar un campo eléctrico que acorrala aún más a Ikaru. Hun consigue atar el cuerpo de Ikaru y el de Alma hasta que consigue sacar a Alma de la ropa de este. Inesperadamente, Alma es capaz de moverse por sí misma y logra liberarse. Justo entonces ataca a Hun hasta que éste cae. Al ver esto, Hun se confunde. Porque los Mechaude no pueden moverse por sí mismos sin el usuario. Ikaru, que parece estar inmóvil, recordando su pasado de cuando encontró accidentalmente a Alma, oye las palabras de alguien que le pide que se levante. Gracias a esto, recupera sus sentidos. E inmediatamente se levanta para recuperar a su Mecha. Inesperadamente, Ikaru es capaz de despertar el verdadero poder del brazo gatillo. Al ver el increíble poder de Alma, Hun se obsesiona más con conseguirlo. Pero esta vez Ikaru es mucho más fuerte. Inmediatamente ataca a Hun, pero éste es capaz de resistir su ataque. Entonces, Ikaru avanza hasta que los dos chocan con fuerza, a una distancia muy corta. Y consigue derribar a Hun. En ese momento, Alma alaba a Ikaru por derrotar a Hun. No mucho después, llega un hombre llamado Toudou, expresando su dicha ya que por fin ha podido conocerse. Él también había visto el poder del brazo gatillo, pero no ha llegado para luchar contra él. Toudou ha venido a recoger a Hun y luego de esto le devuelve el Mechaude de Aki. Luego, se va llevando a Hun inconsciente, diciendo que un día sus mensajeros vendrían a Ikaru para pagarle. Hasta que llegara el momento, Toudou le pide que cuide de Alma. Al día siguiente, Ikaru intenta coser su ropa para unirla con Alma. Poco después, Aki, que se recupera y visita a Ikaru, ella se disculpa y le agradece por salvarla. Y a cambio, está dispuesta a coser la ropa de Ikaru. Durante la conversación, Aki reconoce la fuerza de Ikaru, por lo que le pide que siga protegiendo a Alma. Poco después, el cuartel general los convoca a los dos, así que Aki arrastra a Ikaru a la fuerza para ir allí. Y así termina este anime. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un like para ayudar al canal. Gracias por ver. Sayonara.